El Tractor de la Tierra Esperate que el Tractor se pegue y cuando se quite y toda sana queda Acuérdate de bajar del carro No tiene miedo a los Tractor de la Tierra No se aprovecha el Tractor Tienes para escoger A ver lanzalo un poquito lejos Porque de cerca al central se te esquiva Si, y un poquito hacia arriba Dale Dan ¿Es de esas dos más? No, tiene que elegir Esas dos no? No acércate 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 Me dices ah? Si, más 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 tranquilo 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 ¡Oh, Dios mío!